Nos encontramos en el hogar del Rey, en el restaurante La Cueva, por varias razones. Nos han dicho que no nos podemos ir de aquí sin probar las croquetas, estamos a puntito de hacerlo. Y después está también aquí Jesús, que es un trabajador que trabajó aquí durante muchos años y que hace unas maquetas del románico, palentino y de otros monumentos. Vamos a probarlas, vemos que llevan como mucha bechamel, ¿no? Sí, muy cremosa, es una reja muy trabajadora, la bechamel no ha tirado a mano, ha tirado a mano todo y es un largo proceso de preparación, adquiere a esta persona preparando, gracias. Muy cremosas, tienes toda la pasta, buenísimo. Estos son los bollos de tortilla francesa con chorizo que hacen aquí en el restaurante La Cueva, que son unos bollos típicos y que llevan haciendo toda la vida. Y bueno, parece ser que a la gente le gustan muchísimo, entonces no nos podíamos ir sin probarlos también. Este que tengo aquí es el famoso bollo de tortilla francesa con chorizo que preparan en el restaurante La Cueva. Es un bollo que todo el mundo dice que está muy bueno y no nos podíamos marchar sin probarlo. Virgilio, cuéntame, mañana es el 50 aniversario del descenso internacional del pisuerga, ¿cuántos bollos podéis llegar a vender? Pues piden unos 800, 900 bollos y se pueden llegar a vender hasta 600 bollos. Y este año, que coincide en fin de semana, pues puede hasta superar ese número. Tal día que mañana, que es un día aquí, vestido en el pueblo y que viene mucha gente, pues se venden hasta 600 bollos. Bueno, pues es algo que en el día a día se vende mucho porque es algo muy típico de aquí. Vamos a probarlo entonces. Muy rico. Bueno, pues vamos a por el tercer plato, que son unas albóndigas caseras que nos han recomendado también. Cuéntanos un poco... Pues estas albóndigas las empezó a hacer mi abuelo hace 53 años también. Y pues os da un guiso con su guiso, con verdurita, todo de durado, hechas a mano, posadas y reposadas a fuego lento. Y bueno, pues es un plato muy típico de aquí, que también gusta mucho a la mente. Son piernas y están muy rica con esta procesa. Las patatas tienen una pinta de caseras también. Sí. Aquí todo lo que hacemos aquí en esta casa es todo comida, cocina tradicional, que por fin he hecho a mano todo. Pues nada, vamos a ello. Espero que os guste. Dem żadras para esto. Muy bien. Sí. Ahí, Dave. Reandestan las pintas que se nellaba, que se encarga el hibado de la casa ... … Gracias.